Operando motobombas, algunos portando chalecos de trabajo, es como cuatro migrantes haitianos y uno francés, laboran en las colonias inundadas de Chalco para bajar el nivel del agua. Primero, los migrantes fueron parte de los miles de ciudadanos afectados por las fuertes lluvias que inundaron la Colonia Culturas de México desde el pasado 2 de agosto y, que a más de un mes de anegadas, las aguas se mantienen en las calles y casas de este lugar. Su casero decidió, después de unos días, devolverles el dinero y les recomendó buscar otro lugar para quedarse. Encontrado el nuevo espacio y, como ya se habían integrado a la comunidad, desde el pasado sábado 31 de agosto, Rodolfo, junto con algunos migrantes más, fueron contratados para participar en las acciones que se llevan a cabo para desalojar las aguas residuales que aún se encuentran en Culturas de México. La paga que recibe Rodolfo es semanal y esta le servirá para poder rentar un cuarto, y comer en lo que espera alguna cita con la embajada de Estados Unidos o logra encontrar la forma de llegar a ese país. Mi jefe dice que trabaja semanal, dos mil quinientos, me cueldo dos mil quinientos, parece. ¿Ya te pagaron la primera vez? Yo trabaja todo el día, me pagaste, entonces trabaja una semana completa, trabaja los días sábado. Entonces, la pena termina la semana para recibir mi plata, mi dinero. Otro migrante que se encuentra laborando es Jean-Claude. Enfundado en su overall del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se presentó por primera vez a trabajar el pasado martes 3 de septiembre. Pero no solo estos cinco migrantes han puesto manos a la obra. En esta zona hay decenas de haitianos esperando su cita y ante la emergencia, algunos de ellos han colocado puestos de fruta y verdura cerca del área más afectada por la inundación, para obtener algunos ingresos, además de que comparten el mismo dolor que las familias chalquenses.